Los israelitas, los chinos, los mayas, los aztecas, todos tenían un nombre, por ejemplo los sioux, una de las famosas, igual que los aztecas. Los sioux, toro sentado, caballo veloz, aguila blanca, aguila negra, puro nombre de esa categoría, ese nombre. Los israelitas, José de Arimatea, Jesús de Galilea, el Galileo o Jesucristo el Nazareno, pero era Simón el pescador. Y por qué nosotros nos molestamos cuando se nos dice el apodo, cuando el apodo verdaderamente a veces nos refleja como somos. Mi padre le decían Lucho Guapo porque un día se agarró una orquesta y defendió a un fulano que le estaban cogoteando, lo estaban asaltando. Y le pusieron Lucho Guapo, pero Lucho Guapo no le debía un 20 a nadie, era buen amigo porque daba su vida por su equipo que era el San Pancho. Murió preguntando por el San Pancho, diganme ustedes, un amigo que daba su vida por sus amigos, estuvo hasta preso por el San Pancho. Estoy chocado, yo estoy seguro que si en Argentina hay un par de pelarquinos, en Argentina se acuerdan de Chespea. Sin embargo se enojan porque les dicen Chespea cuando ese sobrenombre ha hecho más sociabilidad que con su nombre. A lo mejor con el nombre no lo conocería nadie, porque yo no lo conocía con el nombre, para que vean ustedes. Entonces, miren, aquí hubo un Lucho Pérez, aquí hubo un Lucho Guapo, aquí hubo, perdonen ustedes, voy a decir una, aquí hubo, ahí, un Raja Chucha. Claro, claro, y él no se enoja porque le dicen así, porque es diablo, claro, claro, y le dicen así, claro. Y me llaman, un caballero me dicen bien. Para que vean ustedes, y esa gente también ha hecho pelarco, perdonen, señor María, sí, síganos. ¿Cómo podemos ubicar a don Jorge Morales? No sé, no lo conocen. Por eso. No sé, no lo conocen. Claro, y esa gente también ha hecho pelarco. Así que yo le invitaría a los amigos que van a hacer el libro, que lo están haciendo, a que también se acuerden de esa gente. Sí, porque Remolito a lo mejor no lo habría conocido nadie, si no fuera porque donde ponía el ojo ponía la piedra. Claro, y aquí estoy seguro que por aquí no lo conocieron, y sabían que era Remolito. Y yo creo que no se avergonzaban nunca de eso. Oigan, yo les quiero comentar otra cosa. Fíjense que toda mi familia es de arriba de artilleros, y de hecho estábamos conversando el tema. Y yo me acuerdo que antiguamente siempre me contaban, y por eso venía con la idea de hace mucho tiempo, que para el 16 de julio las cármenes eran fiestas. Sí. Con la novena se juntaban, hacían comida, hacían todo. Entonces, yo por eso hoy día, hoy día en Santiago, en este minuto, a las 6 de la tarde, hay una feria a nivel nacional, grande, que está saliendo en la tele, en los diarios y todo, que se llama Chile es tuyo. Es una feria donde van las regiones a exponer sus cosas. Y en este minuto, a las 6 de la tarde, va Pelarco, con el conjunto Conservando Tradiciones, van a hacer una procesión de la Virgen de Carmen, allá en la feria, en la Reina, hoy día en Santiago. Porque la verdad es que la idea es que empecemos a rescatar nuestras tradiciones. Y el tema de la Virgen de Carmen creo que fue algo precioso. Yo hoy día, todavía me para gente de afuera y me dice, ¿sabe qué más? Eso es algo que fue muy lindo. Y esperamos que todos los años sea algo mucho más grande, algo que también nunca perder de vista, que es el tema de la Virgen de Carmen. Y la idea es que nos vamos caracterizando por cosas que eran nuestras, por nuestras propias tradiciones, que de repente se van perdiendo con otras tradiciones. Por ejemplo, recién estábamos hablando, me decían, va a haber celebración de Halloween, yo prefiero que no haiga Halloween. Pues yo prefiero que haiga estas tradiciones, estas conversaciones, porque esto es lo nuestro. Lo otro es algo que trajimos de afuera, de Estados Unidos, y tenemos que rescatar nuestras propias tradiciones, que es lo más lindo que nosotros tenemos. Así que... ¿Es el año pasado la Virgen de Carmen? ¿La Harway? No, es la Virgen de Carmen. Este año, sí, pero el próximo año la vamos a hacer más grande todavía. Sí, muy lindo. ¿Ella nació para las Carmenes? Sí. Sí, pues el 16 de julio. Y tiene algún espacio, a lo mejor antes, después... En las flores, mi mamá hacía flores de papel. Claro. Y le hacían unos barcos a la Virgen... En todas partes del igual. Lo otro es que es importante el... Es la caña dulce. ¿La caña dulce? ¿Los millones de años? No. ¿La Pioquinta? ¿Quién tomó Pioquinta? Es el otro. ¿Usted hace Pioquinta? ¿Y de qué se trata la Pioquinta? De la tribu. Es a nacer el tribu. ¿Ya? Cuando está bien nacido, viene y no muere. ¿Ya? Entonces, le echamos... No mucho. Y lo chuja, lo cuela bien coladito. Y esa agua le echa en un hoyo a usted. Y le echa en un trúa. ¿Ya? Y lo revuelve ahí. Y lo deja a punto, como usted quiere, a la despesa. Oye, ahora... Y ya la pone a cocer. Y eso le da un dulce más que suce. ¡Oh! El trío reemplaza la patina del trigo, ¿no? Sí. Pero ahora ya no se hace, ¿ah? En muchas partes se hace. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a contar ella de su hija. Ya, a ver, vamos. Para saber cuántos son, cuántos van a ser y... Ya. Bueno, miren, lo que yo conozco de mi abuelita... Agámenes con la abuelita. Agámenes con la abuelita. Agámenes con la abuelita. Agámenes con la abuelita. Que son trece hijos. Sus trece hijos estaban con ella. Han fallecido ya cinco. Somos algo de treinta y tantos nietos. Soy su nieta mayor. Mi papá, el que está acá, don Juan, tiene nietos, bisnietos y tástaras nietos. Muy conocida. Para mí es una alegría tenerla porque perdí a mi madre. Pero en ella me refugio. Voy todos los días a verla. Cuando no voy, me reclama. Me dice, ¿qué pasa? Que no me viene a ver. Entonces, yo digo, ¿por qué dejamos tan de lado los adultos mayores? Si todos vamos para allá. Yo le reclamo a una hija que tiene ella, que vive al lado. Dos casas. Pasan semanas enteras que no la va a ver. Entonces, yo digo, no sabemos cómo vamos a llegar. En qué estado vamos a terminar. Si somos todos iguales. Y esto que hizo don Rigo es una bendición de Dios juntarnos a todos. A los adultos mayores y a los jóvenes que estamos acá. Que es un camino que todos vamos a seguir. Y tenemos que compartir con ellos. Le doy las mil gracias a don Rigo por esto. Que Dios lo ayude más todavía. Con su familia. Y a todos. Que Dios los bendiga. Bonito. Bueno, con todas las mayores a la abuela, pues. Es uno que anda ahí. Es mano dura. Con ese río. Como el Luis ahí. El tío. Después que diga algo. Luisito. Muy mayoso, ¿no? Muy mayoso, ¿no? No hay cien... No hay cien...